Las niñas y niños del municipio de Camuapa, Boaco, desarrollaron el primer hípico infantil de caballito de palo, esto en el marco de sus fiestas patronales como lo es San Francisco de Asís. Entre chicheros, las niñas bailaba su caballito que son elaborados a base de madera por manos emprendedoras de la localidad. Estos espacios permiten que los mimados de la casa se diviertan pero con un enfoque cultural, rescatando la idiosincrasia de los pueblos de Nicaragua. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.